hermanos bendiciones otra vez misión cristiana al calvario acá en papanoa guerrero queremos compartirles nuevamente una parte de la palabra del señor si lo que realmente él determina que este que seamos buenos para seguir explicando su palabra y la palabra está en su biblia hebreos 4 el versículo 12 porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón amén hermanos la palabra de dios es tan directa y es tan fuerte que llega hasta los tuétanos como una espada de dos filos dice su palabra si no hay parte del cuerpo donde la palabra no llegue nosotros podemos ser muy buenas personas nosotros podemos decirle a nuestro hermano hermano te amo hermano bendiciones hermano que tengas mucho fruto no pero el señor sabe realmente lo que está en nuestros corazones él sabe si lo estamos diciendo con amor o lo estamos diciendo de voz él sabe si él también sabe que nosotros podemos amar a nuestros hermanos pero nuestra mente puede estar mecanizando mecanizando otra cosa entonces todo tiene que estar conjunto la palabra de dios es directa si nosotros no podemos mentirle nosotros no le podemos decir este padre te amo porque él sabe si lo estamos diciendo de corazón o lo estamos diciendo de boca cuando nosotros estamos pensando las cosas aunque no las digamos él sabe lo que estamos pensando y él sabe si lo que pensamos es bueno o es malo así que hermanos 24 horas al día los 365 años perdón días del año los que se han visitado es un poquito más tenemos que estar pensando cosas buenas y amando de corazón de un corazón verdadero a nuestros semejantes así que empecemos a entender que nosotros podemos decir pero el padre sabe realmente lo que sentimos y lo que pensamos no nada más lo que decimos así que hermanos hay que ir abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento hay que saber discernir la palabra del señor para que lo expresemos tal como es y la gente sepa que realmente lo que nosotros les estamos diciendo cuando nos acerquemos a evangelizarlos sepan que realmente es algo sincero algo de corazón y que ellos sientan ese amor del padre y deseen tener ese mismo amor del padre como lo tenemos nosotros así que hermanos hay que seguir trabajando los amamos mucho bendiciones hasta luego bye Gracias.